No te salgas de mis brazos Sigue echada así en la hierba Quiero amarte paso a paso Recorrerte como hiedra No te salgas de mis brazos Que hoy mis brazos son cadenas Porque quiero que mis manos Hoy de ti se queden llenas Cuando el sol se esté ocultando Y en tus ojos brillen las estrellas Y en mi espalda sienta el frío De la oscura noche que se acerca Yo te soltaré despacio De mis brazos ya sin fuerzas Desacudirás el pelo Para que jamás nadie lo sepa Nos iremos con el alba Y con el cuerpo con olor a hierba Quiero que nos confundamos Con el campo y con la tierra Como espiga y como árbol Como rama de hoja seca Cuando el sol se esté ocultando Y en tus ojos brillen las estrellas Y en mi espalda sienta el frío En el palo De la oscura noche que se acercan Y en tus ojos brillen las estrellas Y en tus ojos brillen las estrellas Y en tus ojos brillen las estrellas Amor no te tardes mucho No ves mi corazón te llama Dame pronto tu cariño Ya que estoy solito aquí esperando Y cuando llegues tú Con la ropa mojada Quiero ser la toalla Que te cubra de amor Y cuando llegues tú La tristeza se irá Que mi mayo te va a caer Un temporal de amor DJ César Loco por sentir tu aroma Loco por mirar tu rostro Loco por besar tu cuerpo Y matar la pasión De este gran deseo Amor no te tardes mucho No ves mi corazón te llama Te has dejado tu cariño Ya que estoy solito aquí esperando Y cuando llegues tú Con la ropa mojada Quiero ser la toalla Que te cubra de amor Y cuando llegues tú La tristeza se irá Y un mayo te va a caer Un temporal de amor Un temporal de amor El amor no sabe ya de ti Y me estoy atormentando Compadécete ahí de mí Yo sé bien que tú me quieres Como te quiero yo a ti Pero hay alguien que te dice Que te separes de mí Pero hay alguien que te dice Que te olvides tú de mí Yo viviré Recordando aquel grande amor Que vivimos en aquel lugar Donde juntos gozamos tú y yo Te esperaré Por si acaso quisieras volver Aunque sé que te puedo perder Yo te amo Y te quiero ver Este orgullo que tenemos Nos ha hecho tanto mal Pues ni tú ni tú ni yo Queremos aceptar la realidad Mi niño cuando pregunte Por su padre ¿Qué dirás? Si es que yo tuve la culpa Por causarte tanto mal Si es que yo tuve la culpa O si fue de alguien más Yo viviré Recordando aquel grande amor Que vivimos en aquel lugar Que vivimos en aquel lugar Donde juntos gozamos tú y yo Te esperaré Te esperaré Por si acaso quisieras volver Aunque sé que te puedo perder Te amo Me llamas Para decirme que te marchas Que ya no aguantas más Que ya estás harta De verle cada día De compartir su cama De domingos de fútbol Metida en casa Dices que el amor Igual que llega pasa Y el tuyo se marchó Por la ventana Y que encontró un lugar En otra cama Y te has pintado La sonrisa de carmín Y te has colgado El bolso que te regaló Y aquel vestido Que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Me llamas Para decirme que tengas Que ya de nuestro amor No queda nada No queda nada Que se busca otro nido Que abandonó tu casa Que te faltan caricias Por las mañanas Dices que el amor Dices que el amor Igual que llega Que no queda nada Buscando amor Y se va a dejar Estás escuchando a César DJ Se ha llegado ya la hora La despedida es muy triste Y más cuando se le da Un gran amor Llevo en mi alma Tu recuerdo El cariño que me diste Y tu amor Que con el tiempo Se apagó Yo estaré sola Llorando Recordando nuestro amor Yo me iré por la mañana Y me iré con mi dolor Y con mi dolor Tendré que marcharme Se llegó el momento De partir Se acabó tu amor Debo resignarme Y gracias por hacerme tan feliz Tú estarás sola Llorando Recordando nuestro amor Yo me iré por la mañana Yo me iré por la mañana Y me iré con mi dolor Y con mi dolor Tendré que marcharme Se llegó el momento De partir Se acabó tu amor Debo resignarme Y gracias por hacerme tan feliz Y gracias por hacerme tan feliz Hubo una vez, como en un cuento de hadas Una mujer y el hombre que tanto la amaba Con un adiós, se decían hasta siempre La sociedad los separaba entre la gente Pero ninguno de los dos se ha olvidado Cargando siempre aquel amor, nunca dudaron Que algún día el destino Juntaría sus caminos y se volverían a ver Y sucedió una tarde de invierno Obscurecía y la lluvia seguía cayendo Un auto gris y una vieja carcacha Para evitar chocar fueron de pique a la barranca Ese momento que los dos tanto esperaron Con un relámpago llegó y se fue de largo Que ironía del destino Hoy juntaba sus caminos Por última vez Se fueron sin decirse un te quiero El amor que se tuvieron fue el amor más fiel Él no supo que dio la vida por ella Y ella no supo que dio la vida por él Y ella no supo que dio la vida por él No voy a decir que estoy acabado Porque un nuevo amor se encuentra a tu lado No voy a gritar No voy a gritar Que me estoy muriendo De celos y rabia Aunque esto sea cierto Porque pierdes más Porque pierdes más De lo que yo pierdo Jamás te han querido Como yo te quiero Cuéntate al de dar Cuéntate al de dar En cualquier momento Y vas a sufrir Como estoy sufriendo Me vas a extrañar Si quieres que lo apuesto Yo soy algo más Que un simple recuerdo No voy a negar Que cuando te fuiste Lloré por tu amor Y me volví triste Porque pierdes más De lo que yo pierdo Jamás te han querido Como yo te quiero Cuéntate al de dar Cuéntate al de dar Cuéntate al de dar En cualquier momento Y vas a sufrir Como estoy sufriendo Porque pierdes más Porque pierdes más De lo que yo pierdo Y aunque no lo aceptes Me llevas muy dentro Cuéntate al de dar Cuéntate al de dar Al pasar el tiempo Y querrás volver Como vuelve el viento Ay, no sé ¿Qué voy a hacer con padre Sin mi mujer? Ay, no sé ¿Qué voy a hacer con padre Sin mi mujer? Se enojó la María Elena No quiso aguantarme más Se enojó la María Elena No quiso aguantarme más Quizá ya no era tan buena Que ya no quiso aguantar Quizá ya no era tan buena Que ya no quiso aguantar Ay, se fue No sé por qué con padre Pero se fue Ay, se fue No sé por qué con padre Pero se fue Ay, no sé ¿Qué voy a hacer con padre Sin mi mujer? Ay, no sé ¿Qué voy a hacer con padre Sin mi mujer? Ahora, ¿quién hace la cena? Ahora, ¿quién me va a planchar? Ahora, ¿quién hace la cena? Ahora, ¿quién me va a planchar? Ahora, ¿quién lava los trastes? ¿Y quién hace lo demás? Ahora, ¿quién lava los trastes? ¿Y quién hace lo demás? Ay, se fue No sé por qué con padre Pero se fue Ay, se fue No sé por qué con padre Pero se fue Extrañaré Extrañaré sus ronquidos Su mal genio ¿Dónde está? Extrañaré sus ronquidos Su mal genio ¿Dónde está? Extrañaré sus regaños Sus golpes Y algo más Extrañaré sus regaños Sus golpes Y algo más Ay, no sé ¿Qué voy a hacer con padre Sin mi mujer? Ay, no sé ¿Qué voy a hacer con padre Sin mi mujer? Ay, ¿qué voy a hacer con padre Sin mi mujer? Ay, 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 ay ¿Qué voy a hacer con padre? Ay, 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 ay Ya se fue mi mujer Ay, 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 ay ¿Qué voy a hacer con padre? Ay, 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 ay ¿Qué voy a hacer con padre? Ay, 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 ay ¿Qué voy a hacer con padre? Ay, 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 ay Ya se fue mi mujer Ay, 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 ay ¿Qué voy a hacer con padre? Ay, ay, ay En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí No, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí No, no le hables a él, a él No llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo Te amo, te amo, oh, oh Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad, la felicidad Para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él A él, no llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo Te amo, te amo, te amo, oh, oh Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad, la felicidad Para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí No, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él A él, no llores por él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él A él, no llores por él Llámame a mí, llámame a mí